En cualquier momento el ruido de este aparatico o la presencia de estas dos tarjetas acaban con el trabajo de los entrenadores, el esfuerzo de los futbolistas, las ilusiones de los hinchas y el entusiasmo de los locutores. Los errores pueden llegar desde el desconocimiento, el capricho por el protagonismo, la influencia perversa de fuerzas oscuras y externas o para satisfacer a los directivos patrones que apadrinan. Juzgan algunos árbitros reconocidos, con prevenciones y en algunos casos no defienden la igualdad y legalidad al competir. Sus víctimas predilectas son los clubes chicos. Provocan e insultan a los futbolistas o desafían a los aficionados. Roldán hace tiempo es uno de los mejores árbitros de América, pero se da mañas porque se cree que es el rey del espectáculo. Por eso lo cuestionan los clubes y las selecciones como Perú y Chile recientemente. Hace poco pretendió entregarle el pito a un deportista para que arbitrara como respuesta a sus reclamos. En otro partido le pellizcó la tetilla a un futbolista amenazándolo. Por allá en la historia está que por ponerle la mano en un brazo al árbitro Inestros a otro que pita con resentimientos. A un técnico, Juan Carlos Osorio, lo sancionaron dos meses sin poder entrar a los estadios. La ley del embudo. Conocidos son los equipos que no gozan del beneplácito de Roldán, como Chicó, Quindío, Águilas y el Once Caldas. Los mantiene entre ojos con sus decisiones. Su autoridad se resquebraja además de sus excesos de autoridad porque parece dispuesto a transigir con los errores. Para garantizarse, ante su próximo retiro, su permanencia entre directivos como máxima autoridad arbitral de Colombia. Pero no es solo Roldán. Hay casos puntuales de errores arbitrales que agigantan la crisis que padece el fútbol colombiano, extrañamente frente a la pasividad de los dirigentes. No hace mucho, Carlos Betancur, para agrandar el cartel de sus horrores. No ocultó sus preferencias otorgándole al Cali un penalti que Teo Gutiérrez inventó para cambiar el resultado del Clásico ante el América. Fallos arbitrales hubo siempre. Muchos de ellos con plena justificación, aunque sin aceptación, como el gol de Colombia ante Ecuador en la agonía del partido. Uno que empañó la historia del fútbol fue el bochornoso episodio con escándalo, cuando Chato Velázquez, árbitro colombiano ya fallecido, fue ultrajado y golpeado por futbolistas de Brasil. Expulsó a Pelé, quien por orden de los dirigentes regresó al partido. El Chato malherido marchó a los juzgados porque el expulsado fue él. El mejor árbitro es el que pasen advertido. No todos son pícaros. Así viven como equilibristas, entre rechazos, como chivos expiatorios. Todos masoquistas. Los árbitros, muchos buenos. Muchos. Otros tiranos. La razón de ser de las desgracias de los hinchas. Tendón de Aquiles del fútbol. Roldán, caso típico, tiene todo para ser el mejor. Pero se deja dominar por su ego y su protagonismo, por eso su típico pitálobos huevón. Soy Esteban Jaramillo en Libre y Directo. Lo digo como lo siento. Asumo el riesgo. Así me cueste. ¡Suscríbete al canal!